¿Se imagina disfrutar las playas de Australia, la comida de España o las calles de Reino Unido? Estos son algunos de los 20 países que el medio Business Insider destacó como los mejores para vivir después de la pandemia. Australia lidera el ranking, destaca su clima y su política de aceptación de migrantes. Este país de 25 millones de habitantes y en junio pasado logró aplanar la curva de contagios de coronavirus, aunque por estos días la ciudad de Melbourne vive un rebrote, por lo que se estableció un toque de queda y los negocios no esenciales deberán cerrar sus puertas. Nunca antes habíamos tenido un toque de queda, así que creo que esto realmente refleja el hecho de que necesitamos aumentar nuestros esfuerzos para hacer todo lo posible para frenar la propagación del virus. Uruguay está en el segundo lugar del listado y junto a Paraguay son los únicos dos países latinoamericanos en el ranking. El costo de la vida y la temperatura anual son solo algunos de los atributos que destaca el medio. También reconocen su gestión frente a la pandemia. Con 36 muertes desde el comienzo del brote, Uruguay cuenta los casos diarios de coronavirus en decenas. Es un país muy tranquilo, es un país muy seguro. Montevideo, por ejemplo, tiene opciones gastronómicas, pues el antiguo mercado que es maravilloso. Temas culturales, pues está el Museo del Carnaval, está el Teatro Solís y luego, claro, las maravillosas playas que tienen. El bajo promedio de casos ha dejado a Nueva Zelandia como el tercer mejor país para vivir pospandemia. Y es que hace solo dos meses ya declaraban la victoria sobre el coronavirus. No había un libro de jugadas para el COVID-19, no había un libro de jugadas para la recuperación. Pero con un equipo de 5 millones hemos logrado mucho de todas formas. España, Portugal, Irlanda y Dinamarca son algunos de los países europeos que están en el listado. Aunque Asia no se queda atrás, el medio estadounidense reconoció a Filipinas y Malasia por su bajo costo de vida y la reducida cantidad de casos de coronavirus. Una nueva posible vida en otro país, claro, cuando pase la pandemia.